HOME CENTER SODIMAC HOME CENTER SODIMAC presenta COCINEROS MODERNOS Yo cocino, el lava Nos caemos los dos en la cocina Con Felipe compartimos todo Mero la cocina Hola, ¿le puedo llevar en algo? Si, queremos cambiar los muebles de la cocina Es un poco chico Pero ya botamos el muro Bueno, a diseñar la cocina ¿Les gusta algo así? O algo más moderno Y, ¿qué les parece? Y aquí están las cubiertas No se rayan, no se manchan, no se rompen Veamos grifería ¿Han pensado en algo? ¿Qué les parece esta? Un amando, fácil de usar, mucho más moderno Van a pensar que nos agrandamos, pero en realidad Nos ampliamos Tus sueños, nuestros sueños ¡Juntos! Mejoramos tu casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!